Jesús tiene el poder de la vida, Lázaro murió de graves dolencias y fue enterrado, pero Jesucristo vino el cuarto día para resucitarlo. Jesús, que había sido informado antes de la enfermedad de Lázaro, demoró su esfuerzo de rescate hasta que Satanás hizo lo peor. El Salvador estaba preparado para avergonzar a Satanás y glorificarse a sí mismo. De hecho, Jesús había anunciado su intención a la hermana de Lázaro, María, cuando declaró. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y quienquiera que viva y cree en mí nunca morirá. ¿Crees en esto? Juan 11 25 de la mañana menos 26. Una vez que Lázaro murió, Jesús vino al pueblo para resucitarlo. Aleluya. Lección Satanás está en problemas porque Jesucristo tiene poder sobre la muerte. Lo peor que el enemigo podría hacer es matar a alguien, pero Jesús tiene poder para dar vida. Por lo tanto, el poder de Satanás permanece sujeto al poder de Jesús. En el último día, Jesús resucitará a los creyentes que han muerto y los envían al cielo. Desafortunadamente para Satanás y sus seguidores, su hogar permanente es el fuego del infierno. Se revolcarían en el fuego que nunca muere, serían torturados cada día y cada noche para siempre. Sin embargo, la gente que cree en Jesucristo disfrutará de la paz y la prosperidad de Dios en el cielo para siempre. Oración. Alabado sea Jesús, he nacido de nuevo y voy a ir al cielo. No iré al fuego del infierno porque soy un seguidor de Jesucristo. El cielo es mi hogar, y lo disfrutaré para siempre. Ya que Jesús ha derrotado a Satanás con su muerte y resurrección hace unos dos mil años, declaro mi victoria en él. El diablo ya no tiene poder sobre mí, estoy libre de cualquier maldición de pecado y muerte para siempre. Sí, soy libre. Sí, Jesucristo me ha hecho libre de hecho. Amén.